El próximo 31 de enero de este año se renovarán dos cargos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se trata de los magistrados Sonia de la Fuente y Armando Ábalos, quienes por cuatro años estuvieron al frente en dicho cargo, por lo que ahora se espera la sucesión de estos a través de dos ternas, una de hombres y otra de mujeres. En este mes, el día 31 de enero, concluimos el cargo dos magistrados y para sustituirnos tiene que seguirse un proceso que inicia con la terna que propone el gobernador. Las ternas ya fueron presentadas el día de ayer y con esto, pues ahora está en terrenos de la legislatura para que de esas ternas que presentó el gobernador se elijan a los dos nuevos magistrados. Bueno, hay dos ternas, una terna de hombres y una terna de mujeres. Son las mujeres, es Angélica Castañeda Sánchez, Marla Rivera Jauregui y Rebeca Carlos Medina. De la de hombres tenemos a Salvador Ortiz, a Juan Antonio Castañeda y el tercer nombre se me escapa ahorita, pero son dos ternas, una de hombres y una de mujeres. El todavía magistrado destacó su trabajo al frente del tribunal como un esfuerzo por impartir justicia a los zacatecanos, tratando de mejorar cada día el quehacer jurídico en la entidad. Bueno, pues en realidad yo le podría decir que se hizo un trabajo intenso, un trabajo importante. Claro que cuando se trata de la administración de justicia siempre hay cosas por mejorar. Tratando de mejorar es que hicimos nuestro mejor esfuerzo y pues vamos a esperar. Creo que el nuevo presidente, la nueva presidenta va a continuar con estos trabajos siempre en afán de mejorar la administración de justicia. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.